La verdad que hace tanto tiempo que los sábados por la mañana están feos que nos da la opción a nosotros de ser la mejor alternativa para la mañana de sábado Logramos eso, que con nuestra sonrisa salga el sol Mirá que linda frase, ¿no? Hace un rato, reitero, salió el sol Amagó, pero se fue muy rápidamente Y va a la hora, como por arte de magia, va a salir el sol en este estudio Porque tenemos a una de las bellezas más lindas que tiene la República Argentina Gracias Está, las cataratas, tenemos las cataratas Tenemos a los glaciares y la tenemos a Claudia Ciardone Hola chicos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy buenos días Buenos días ¿Lo vienes, Claudita? Sí, todo bien, todo bien Tanto tiempo que no nos vemos Ay, es verdad, pero ya nos vamos a ver Nos vamos a ver seguido, sí, en Córdoba Seguido ¿Estás contenta que volvés a Córdoba a trabajar? Estoy feliz, sí, sí, la verdad que sí, estoy súper feliz Vamos a ir con los bañeros, se divierten Así que ya, ya no queda nada El 15 de diciembre vamos a estar allá con los últimos ensayos Y aproximadamente el 20 va a ser la función de estreno Es fantástico, escuchamos una cosa ¿Va a haber pileta ahí en la obra? Va a haber un montón de sorpresas Sí, pero agua no Va a haber muchos Porque vos de bañera no te veo No sé por qué me han contado que el agua no es lo tuyo Chicos, le tengo miedo ¿Cómo que le tenés miedo al agua? No, sí, eso sí ¿Cómo que le tenés miedo al agua, Ciardone? A la profundidad, nunca pude, nunca pude aprender a nadar ¿Pero en una pileta chiquitita? ¿Qué fue el chusma que estuvo contando eso? Usted dice que voy a matar a alguien No, no mata a nadie Usted, usted, usted sea una señorita No puede andar matando a la gente por ahí Porque va a ir presa Imagínese lo que puede generar a usted Si cae detenida en un penal de mujeres No, no No, no, no Te juro que no me gustaría No, así que no mates a nadie Escuchame una cosa ¿Cómo le tenés miedo a la profundidad? ¿Nunca en tu vida te tiraste una pileta? ¿Nunca en tu vida? Sí, intenté aprender un millón de veces De hecho, tuve un novio que era guardavidas Y no pude, no hubo manera Respiración boca a boca, sí te hacía Bueno, pero eso no era necesario estar ahí Así que, no, no pude, qué sé yo No sé, vamos a ver, voy a intentarlo una vez más Está bien Yo creo que ahora en combate tal vez tendrás las chances De demostrar tu habilidad en el agua Ya las estoy demostrando, no sabés Tendrías que mejorar un poco los tiempos Hay un problema ahí de lentitud Hay un problema de que no puedo nadar, chicos Bueno, y sumado al problema de mi pie, ¿no? Te lesionaste, es verdad Sí, pero ahí la gente de combate me tiene mucha paciencia, por suerte Y lo que pasa, ¿quién no te puede tener paciencia a vos? La voy a decir a Rodone Ay, qué amor que sos ¿Quién? Decime una persona, un hombre Que pueda no tenerte paciencia Y no sé Pero puede llegar a ver, eh, ojo ¿En serio? ¿Te has maltratado en la vida? ¿Algún hombre te ha dejado? ¿Te ha engañado con otra? ¿Vos te has sentido así mal por culpa de un hombre? Sí, sí, obvio Obvio me pasó Sí ¿Y eso cómo lo tomás vos? Bueno, obviamente duele Pero nada Parte de la vida Bueno, pero, a ver Vamos a esto Sos una de las chicas más lindas de este país Que un tipo te haga sufrir Digo, uno ¿Pero qué pasó? ¿Hiciste algo mal vos? ¿O es porque, nada Porque el tipo enloqueció Y te hizo algo Creo que hubo un desequilibrio No sé No sé cómo explicarlo Porque tampoco tuve mucha explicación en su momento Pero, bueno, sí Fui dejada Qué sé yo No sé ¿Cuántas veces te dejaron, Claudia? Una sola Una sola ¿Y vos cuántas veces dejaste? Todas el resto El resto Ah, bueno Entonces venís bien No hay muchos locos en la vida Que te dejan No, 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 no Yo te llego a agarrar ¿Sabes qué? No me sacan ni con infantería A todo el mundo le pasa Es algo lógico Es algo que puede pasar Y hay que estar preparado O no Como fue mi caso Que me pegó fuerte Pero... Las chicas lindas también sufren por amor ¿Eh? Las chicas lindas también sufren por amor Todos Todos en algún momento sufrimos Sí Sí Y a los chicos feos nos pasa mucho Estamos más acostumbrados Cásate Estamos más acostumbrados Nos dejan habitualmente Nosotros queremos encontrar respuestas Y ni nos atienden el teléfono Para poder hablar Que eso es terrible Cuando uno quiere tener Llamás por teléfono Pero... Y te dicen No, mañana Te patean Te postergan Es como que es complicado Es terrible Es horrible ¿Por qué son así las mujeres? ¿Por qué ponele? A ver, yo me peleé con vos En realidad vos me dejaste a mí Y yo te quiero Te quiero hablar Y te llamo Te escribo Y quiero una explicación Y no decís No, después hablamos Me pateás para otro día ¿Por qué hacen eso las mujeres? Y puede ser Que pase porque Nada Porque como que ya está La relación terminada Y no tiene mucha más explicación que darte Y también es difícil Cortar a alguien A mí me costaba mucho ¿En serio? A mí me costaba mucho Porque nada Porque sé que no está bueno Que es feo Pero cuando alguien Ya toma la decisión Y ya está Quizás no se da cuenta Que está lastimando más al otro Hasta que lo vive en carne propia Claro Claro Claudia, Damián ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien Estas dos cuestiones La del amor Y la del agua ¿Llevaste al diván alguna vez? ¿O nunca? Porque me quedé más que nada Con la del agua Porque tal vez Podés encontrar Hay un capítulo de Margie Simpson No sé si la mirás Que le tiene miedo a volar Y no puede resolverlo Bueno, yo le tengo miedo A la profundidad O sea, si el agua me llega No me tapa la nariz Yo me meto abajo del agua Todo lo que quieras Ahora sé que no hago pie Y ahí me muero Pero de pánico ¿Entendés? Y le tengo miedo A las aves vivas ¿A la? A todos ¿A las aves? ¿A las aves? Pero aves Se me acerca una paloma Y yo me puedo llegar a morir ¿Un colibrí también? Cualquier cosa que esté vivo Y que tenga plumas No ¿Una gallina también? Lo de las aves Me pasó que me corrió un gallo Cuando yo era muy chiquita Pero eso lo descubriste ¿En terapia o sola? No, eso sola Lo del amor Sí lo llevé al Liban Fue la primera vez Que fui a un psicólogo Ah, mirá Sí Lo otro Las fobias Las otras fobias No No me parecen tan terribles No, pero que le tengas miedo A la gallina Por ejemplo Es un tema Ya es un título Yo creo que fue por el gallo Este podrido Que me corrió Y quería picar Claro Y te llegó a picar Me llegó a picar Sí Me picó la pierna No, claro Por eso Es entendible Igual eso es más sencillo Porque en realidad Podrías tener un lorito Un pajarito Un algo Que lo tenés cerca Cuando veas que te hacen No, sabés que mi papá tenía Mi papá tenía un lorito Que lo amaba Pobre murió el loro Lo amaba Y mi papá sabe Que yo le tengo fobia A las aves Y una vez me lo puso A propósito Me lo puso En el hombro Pobre el loro Quedó estampado Contra el piso Claro Eso no es así En ese momento No murió Murió después Pero en ese momento Quedó tonto Por el trauma Pero claro Eso no está bueno Si vos realmente Tenés una fobia Y yo vengo Y yo vengo y te hago eso Y la verdad que te Claro Es una salvajada Pero si un proceso En donde Vos de a poco Te vas acercando Al no sé A la gallina Al ganso A lo que sea Lo vas acariciando despacito Y vas encontrando Como Bueno También tiene plumas Y la vas Vas de a poquito Vas encontrándole el amor Y vas a ver que esa fobia Se termina No hay necesidad de sufrir No, no Está bien Yo los veo de lejos Y me parecen divinos Pero que no te acerquen Bueno, vamos a ir probando Mirá, si estamos en Córdoba Tal vez Te invito un día a Pecos Y vamos a ir A ver los pajaritos Los animalitos Y tal vez Con el paso de los días Puedes ir Recuperando Tu relación con las aves No sería mala Bueno Vamos a hacer el intento No sería mala Bueno, hablando Hablando de ¿Cómo estás ahí en combate? Vamos a hablar un poquito De más serios Bien, bien La verdad que súper feliz Súper feliz Empezando a hacer algunas cosas De a poquito Por el tema De la ley De la fractura que tuve en la pierna ¿Cómo fue eso, Claudia? Me caí Practicando uno de los juegos Antes de empezar el programa Que Y bueno, nada Tuve una fractura de peroné Y una esguince de tercer grado ¡Guau! ¡Qué macana! Y después Continuaste en el programa Con Una bota Claro Estuve un mes con muletas Otro mes con botas Divina Esa ¿Cómo se nota que te quieren? Sí En el otro lado ¿Sabés cómo te limpian? Súper agradecida Como una cebolla Te limpian Sácanse Sí, pero ahí porque te quieren Y porque sos importante Para el producto No, la verdad que sí Producción Que yo lo conozco Que está enamorado de vos Y que fue uno de los que más Fuerza hizo Para que vos sigas en el programa ¿Cómo se llama? ¿Le puedo decir? ¿Le decís el nombre vos también? Pero es Sí Con el que conmigo es el primer día Exacto ¿Está acá? Está acá ¿Se lo diga o no? Nicolás Nico Que no es Raymond Ay, Nico Ay, cómo lo quiero Es el gol a los ingleses Claro Él fue el que hizo Mucha fuerza Porque dijo Ella puede igual Dejémosla Pero decían Pero le falta una pierna prácticamente No, no, no Pero ella puede Que sonría, dijo Exacto Que se ponga simpática Y ya está todo hecho Y logró convencer a Marcos A todo el mundo Creo que hasta habló Hasta con González González Y hay que convencerlo a Marcos Sí Creo que hasta habló Con González González Para que te dejen en el programa Viste, el dueño es mexicano Bueno, gracias, Nico Acercate ahí Saludala, Nico Dale acá No tiene vergüenza No quiere y bueno Tiene vergüenza No tiene los genes Que tiene nuestro compañero Martín Madroñan No sabés Tenemos un compañero Que es muy lanzado Es más Ah, mirá ¿Te animás a decir un piropo? Se los cagó más Son dos Un piropo Googlealo Tenés tiempo todavía Dale Googleame un piropo Ya se está parando Delante de cámara Vos no tenés la posibilidad De verlo Pero yo después Te voy a cortar la nota Y la vas a poder ver Martín es nuestra estrella Trabaja en la redacción De la radio Y es un tipo Que no le importa nada Que va como trompada Para todos lados Es fachero Es fachero Es dúctil para el baile O sea, le mentimos Porque no lo está viendo Es dúctil para el baile Y además es un gran Piropiador Ah, mirá A ver Un piropo, Martín No, solamente decirle Que es muy bonita Claudio Bueno Eso 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 Se me puso nervioso Sí, se está nervioso Se me puso nervioso Bueno, pero estuvo bien Estuvo bien Porque fue algo lindo Fue tierno Fue tierno Tal cual ¿Cómo te gusta a vos Que te encare un muchacho? Con simpatía A mí me conquistan Por el lado de la simpatía Lo tengo a Damián Mi compañero Que se sonríe Y se le cae el agua de la boca Así la baba Dice que no lo puede creer Solo con simpatía Hablé seriamente Con Claudia Recién del diván De la psicología Yo diría que por Claudia Me cortaría las alas Ya que le tiene miedo A los pájaros Mirá Mirá que lindo Es muy lindo Bueno, bueno Tampoco el que se dice Se llama Angelito No sé si creerlo Exacto No, no Mi Angelito no me gustó Lo de las aves Sí, porque como le tenés miedo A las aves Ahora sí Por vos me corto las alas Claro, me corto las alas Muy, pero muy bien Vamos a darle Una segunda chance Porque Martín Se puso celoso Que él tiró un buen piropo Y Martín ya tiene uno Preparado En la gatera A ver Martín ¿Piropo para Claudia? A ver acá A ver acá Te regalo un rayo de sol Para iluminar tu vida Las olas de mar Para animar tu vida Y un dulce Y una dulce oración Para armar cada día Más amor Despacito ¿Por qué tan Es muy lindo Pero es muy largo Muy largo Muy largo No, bueno Pero es lindo Es muy tierno ¿Otro más? ¿Otro turquito? A ver acá Pero dígalo despacio Con amor Despacito Llenas de color mi vida Alumbras mi despertar Te quiero cada día más Y no te pienso olvidar ¡Epa! Muy bien Es que Claudia es inolvidable Despierta esto ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Despierta Sí, como estás tratando el autoestima Claudia, tuviste en el recorrido, en la ruta del amor ¿Qué tuviste? ¿Tuviste artistas? ¿Tuviste arquitectos? ¿Tuviste futbolistas? Hacenos una descripción De un poco tu historia amorosa En cuanto a... Una historia larga Más que historia es pro usuario Alcance el tiempo Veterinarios Tuviste ingenieros agrónomos Topógrafos ¿Qué tuviste? No, bueno Mi primer novio fue un guardavidas Como les conté Ah, bien Sí Después tuve un novio arquitecto Sí Ah, mirá Del mundo del espectáculo No tuve novio Nada Eh... Futbolista sí Y... ¿Qué más? Novio no... Al final eran 4 o 5 No era tan extenso el recorrido Fort no fue novio ¿Quién? ¿Fort no fue novio? ¿Quién? Ricardo Sí, bueno Pero... Yo estoy hablando de mucho tiempo Ah, está bien No touch and go Algo más afianzado por ahí Claro Claro Está muy bien Claudi La última chance La última oportunidad Para el tierno del grupo Para que te diga un piropo A ver Al pasar por tu casa Me di un tropezón Quise darte la mano Y te entregué el corazón ¡Epa! ¡Epa! Pero eso es un aro Eso es un aro Al pasar por tu casa Pero ¿qué es eso? Están románticos los chicos hoy Estamos todos románticos Es que no tenés Es que no tiene periodistas Yo lo tiro con algo Para mí podría probar Mirá, tenés grandes ejemplos Aquí puede ser un Ceba Tempone Que lo conocés Bueno, ya no podemos hacer... Lo conocés a Nico también De la producción de Combate A nosotros no nos conocés Pero después subimos la nota Tenés un póker de candidatos Cuatro Póker de candidatos interesantes Yo le quiero preguntar algo A Claudia Claudia Silvina te habla Te cuento Hagamos un paréntesis Silvina acaba de confesar Eso es lo que iba a preguntar Rompió ya dos camas Eso iba a preguntar Y una cama común ¿Vos rompiste alguna cama? Hablábamos hoy de romper camas Justo te iba a preguntar Me leíste la mente Porque te iba a preguntar Claudia ¿Alguna vez rompiste alguna cama? Eh, llámano un sillón ¡Epa! Bueno, eh ¡Epa! ¡Sillón! Hay que romper un sillón Mira que está preparado Para que se tiren cinco personas arriba Pero el frenesí del momento No, pero... ¿O se cayó? Es más flojito el sillón que la cama ¿O no? No, ¿qué sillón? Pará, ¿qué sillón? ¿Qué tipo de sillón? ¿Uno de algarrobo? ¿Rompiste? No, me muero No, 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 no No, uno de maderita finita Qué divina que es Claudita Yo te quiero agradecer mucho El contacto telefónico Vamos a estar seguramente Viéndonos toda la temporada De verano en Villa Carlos Paz Eh, va a ser un placer Volver a compartir un verano contigo Nos vamos a divertir mucho Me imagino Y espero que te vaya muy bien Ya dentro de algunos días Vamos a volver a hablar Ya más sobre la temporada Para saber puntualmente Cuál va a ser tu personaje ¿Ya están repasando letra? ¿Todavía no? ¿Ya tenés, viste el libro? Eh, se hizo la lectura del libro ayer Pero bueno, yo como Estoy en el programa No pude ir Ah, ok Pero ya sabés cuál es tu personaje Sí, sí, sí Ya sé, ya sé cuál es mi personaje Va a ser una vampira ¿Una? ¿Vampira? Sí Guau Tiene que decir una barbaridad Pero prefiero que no Porque es muy temprano en la mañana Hemos dicho tantas cosas ¿Cuál? Lo mío es berreto Pero bueno, soy así Muy guarro Sí, sí Te quiero mandar un beso grande, Claudia Gracias por la buena onda Nos vamos a estar viendo Un beso, gracias a todos Besita Y nos estamos viendo Besitos, chau, chau Besitos, chau, chau Pasaba Claudia Cerdone Por Pichuelas Acá Escuchás música todo el día Escuchás la 103 Me desenredas el alma Y toda mi vida Me desenredas el tiempo Todos los días Pero me encanta enredarme